Acá en el pueblo dicen, San Luisito anda en el hombro de la gente, porque así arrastra a los peregrinos y a todas las personas que vienen de otros lugares de la Argentina para sumarse a esta caminata de fe. Vamos a preguntar a un peregrino, ¿qué característica tiene esta peregrinación? ¿Cómo le va? Ir, conmemorar y volver. Esto es nuestra tradición. ¡Qué lindo! Y en este momento, ¿venís a pedir o agradecer? Agradecer, siempre agradecer. Demasiado nos da nuestra virgencita, pero en momentos malos también pedimos. Gracias. A vio de fe hacia la Basílica de Itatí, veo que traen comida. ¿Es para compartir? Así es, solemos llevar mucha comida. Por ahí hay gente que no tiene y siempre hay un buen momento para compartir. Llevamos pastelitos, butifarra, queso de chancho y un poco de carne. Para el tradicional asado. Gracias. La parte más linda es el acampe. Sería como la antesala de la peregrinación. El día previo, la bendición del cura párroco, es una de las fotos inolvidables. Pero el día anterior, los peregrinos se juntan en la pista Rincón Soñado, que es parte de esta tradición. ¡Llega! 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 ¡ Me mareé la guardiante pero ni nunca la frota, yo me crié del pargata y así aprendí a ser consciente, mientras tengo un día siguiente soy de aprenderla a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy promesero hasta la muerte. Devota del pargata, cantate te dije a prudencio, si en el mejor momento contestaste con picardía y con garrón a la guayna mía, ¡sapucay! No es por vos que interesaba, oí decir por ahí, que Chaco nunca tuvo su música en guaraní, es como negar el canto al lado, la brisa al río y el nombre de negado a la virgen de Itatí. ¡Taco, y lo taco, y la suela, y la suela, señores y señores, también caballeros, ¡sapucay! Chaco, todo un país, sombrero, pati, cuchillo, revoleo mi ponchillo mientras bailo el chamamé, linda lengua el guaraní, si no termina, ni seguro termina ni. Virgencita, distorsito, hombres se llaman gente, y en la república de mi Chaco, gente macho, ñamemí, chapa, y lo zapa, y lo zapa. ¡Se reviente ese zapateo! ¡Se reviente ese zapateo! ¡Rebóntale al margata, cancha de tierra, o caté, le vamos a mostrar, chamigo, cómo estos promeseros bailan, cómo estos promeseros bailan, el jaitero! ¡Laxamame! ¡Laxamame! Y yo saco, y lo saco, y lo saco, chapa y la suela, chapa y la suela, ¡dala las arcas, dala la suela! ¡Dala! ¡Viva! 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 ¡Viva!